Don Walter Vadilla atendió a un equipo de TV Sur Canal 14 este jueves. Él es uno de los familiares de Marianela Arce, la mujer que tuvo un accidente acuático el primero de enero en San Gerardo de Rivas y que ya cumplió siete días sin encontrar un rastro de ella. Una semana muy complicada para esta familia que vino desde el área metropolitana. Bueno, una situación como esta no es fácil para una familia. Sin embargo, la familia ha sido muy positiva, aceptando la realidad y enfrentando las condiciones. Hemos recibido de esta comunidad mucho apoyo y particularmente de los cuerpos de socorro, de la Cruz Roja y de los bomberos y de la comunidad en general, personas que conocen el lugar, el sitio o la reserva de Cloud Bridge. Que fue donde aconteció el suceso y la esperanza después de estos días es que finalmente el cuerpo aparezca para dar cierre a este proceso. Sin embargo, pues las condiciones del ambiente no son favorables, el lugar es bastante difícil y a pesar de todas las herramientas y de todos los esfuerzos que se han hecho durante estos días, pues no ha sido posible. Sin embargo, bueno, lo dejamos a la naturaleza. Pienso que este es un lugar maravilloso y que será lo que la vida decida. Don Walter confesó que la familia es amante de la naturaleza. La familia tiene por norma visitar lugares donde haya naturaleza y bueno, esta oportunidad mi cuñada andaba por acá junto con su esposo, sus hijas, sus nietos, sus consuegros y bueno, sus yernos. Y lamentablemente sucedió esto en este río, el Chiripo Pacífico. En medio de la búsqueda se viene una fecha importante. Este 8 de enero, doña Marianela cumpliría 63 años de edad. Ella nació un 8 de enero y bueno, esta situación aconteció el pasado 1 de enero. Entonces, bueno, fue una coincidencia, pero ella cumpliría, si Dios quiere, mañana 63 años. Esta familia vive de cerca todo este proceso que comenzó desde el propio primer día de este año. Hemos estado prácticamente telos, el equipo de la familia, en este caso los hermanos de un yerno de ella, los cuñados que sobrevivimos porque ahora quedamos solamente dos cuñados. La base de la familia de la fallecida regresó porque así lo han solicitado los otros y nosotros consideramos que no era necesario que ellos permanecieran aquí. El apoyo de la comunidad y los cuerpos de emergencia es un gran respaldo que sienten en estos momentos, donde lo que se quiere es encontrar el cuerpo de esta mujer. Pero nos hemos sentido muy acompañados, la comunidad nos ha apoyado mucho y todos los cuerpos de socorro han estado acá. El lugar donde estaban nos ha sido extremadamente atentos con nosotros. Estábamos en un lugar que se llama Las Casitas y ahí nos han abierto las puertas hasta que esta situación tenga un desenlace positivo, con lo cual manifestamos públicamente también el agradecimiento y toda esta comunidad de San Gerardo, de Rivas, de Pérez Celedón. A don Walter lo encontramos viviendo de cerca la belleza de esta zona de Pérez Celedón, en medio de la esperanza que se vive. Agradeciendo a la naturaleza, hemos entendido que este es un lugar precioso. Y bueno, quienes conocimos a mi cuñada, sabemos que si algo pareciera una coincidencia, no hay lugar más precioso para que algo como esto pudiera, digamos, ser el final de una historia de vida. Y entonces, pues aquí estamos, echando para adelante y asumiendo con realidad y franqueza una situación de la cual es dolorosísima, pero honestamente una realidad y que vamos a asumir con todo respeto a la naturaleza. Este lugar es precioso. Esta familia pide a las personas de la comunidad reportar cualquier elemento que pueda ser útil en esta búsqueda.